El cáncer político de este país, que es su partido, que pacta con el entorno de ETA, que une precisamente al entorno más violento que se conoce en democracia con los nacionalistas, con las dictaduras bolivarianas, que ponga en cuestión la gestión de la Comunidad de Madrid y que utilice la muerte en una pandemia que no solo se ha dado en este país, sino en todo el planeta, es lo normal, porque ustedes de la sangre, del dolor, del sufrimiento de los ciudadanos hacen siempre política y por eso cada vez tienen menos escaños, porque la gente ya no cree nada, absolutamente nada, ni en Podemos ni en los partidos satélites, de su formación que solo, como digo, politiza el dolor y que no arrima el hombro absolutamente nunca. Parece que se celebran y se alegran de lo que ha sucedido en esta comunidad. Por cierto, nunca arrimaron el hombro, nunca dieron una sola ayuda y solo alentaban protestas y huelgas contra un hospital público que salvaba vidas mientras tenían pacientes dentro. Gracias. Gracias.